Má, el sábado se va a caer, má, no vas a pasar aquí. Má, qué asco el sábado, má. Mejor me agarro, má. ¿Pero qué tú vas a YouTube, má? Estamos bajando como... A ver, Diego, tus últimas palabras, má. Yo quiero que me saquen nada más, ya, por favor, en serio, má. No puede ser. Yo estoy tratando de controlar a Diego, porque tiene demasiada mía. Madre, qué saco, má. Madre, chido, má. Ustedes pensaron una mierda. Literalmente. No, es que ya el primer piso, ya. Ya esto no importa si tengo que quedarme 20 horas. Má, ¿cómo ir tan bien tú, sábado? ¿Qué haces? Má, yo voy a hacer un cambio de cabeza y voy a abrir esa puerta. ¿Qué haces? Madre, Dios. Qué desesperación. No bajamos. Baje, 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 baje. Apúrese. Má, mejor me hubieran dejado caer. Llegamos rápido. Cállese, vale. Y no se mueva mucho, porque si no lo vamos a caer, má. Yo estoy desesperado, blá. Ya, ya, me estoy desesperado. Yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando. O sea, esto es un claro ejemplo para que no usen este ascensor nunca en sus días. Para montar en este ascensor, en serio, nunca. Ya, aunque le digan que lo arreglaron, no, no se monte, no se monte. Esto pasa casi a diario. Bueno, ya aquí no nos matamos, ya, que he dicho. Bueno, ya aquí aguantamos. Sí, nos quebramos las piernas y no vamos a poder caminar, no nos matamos. Ay, qué feo, en serio. Ya, ya, ya acabamos de la mitad, ¿no? Ya, que me abre y yo me tiro de aquí. Ya voy a, ya rompo ese abril y me tiro de aquí. Bueno, romper con tu cabello. Eso me interesa, güey. ¿Te puedo poner a hablar con Don Luis? Uy, ahora llego y no está, maestro, y si no, salme. Uy, te acaba de ir. Ay, ya, ya llegamos. Esos tres pisos, bueno, cuando si yo hubiera estado en el vigésimo piso o algo así. Más, imagina un temblor o algo aquí. No, yo no quería hablar de eso, pero si hubiera un temblor, di, jamás. Ahí se me... Me hago el polo. Ya, hasta la puerta, ya. Más, ya me conversamos con un café o con algo así. Ya, ya nos van a salvar. Ya, ya nos van a salvar, di, jamás. Sí, malo, pero, ¿no? Ese malo para su, pero, el guarda. Ay, malo, que he dicho. Que no suba, que no suba. Ahora solo falta que suba. Van a estar de ahí, repreter, travesciente, los bomberos, las cosas. Salta. 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 Salta.